Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este canal y ¿qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a nuestra aventura de Warslandia en el cual, bueno, estamos en el capítulo número 2 y bueno, pues aquí hay una cueva que podemos explorar, así que bueno, yo creo que podría ser un buen momento ya que sí recordarán, bueno, aquí para tener dinerito y poder comprar cosas, la única manera es obteniendo oro así que bueno, vamos a ver si aquí hay algo interesante en esta cueva, así que vamos a ver qué rollo bueno, no, creo que son estas cuevas chiquillas, mira, hice una araña, vamos a matarla ¿qué pasó mi araña? ¡Ven para acá! ¡Muere! Ahí está, bueno, hay que buscar una cueva amplia esta está muy cerquita de mi base, a ver, miren aquí hay carbón, este me viene bien, para, bueno, para hacer antorchas para cocinar, y bueno, ahí en el horno la comida y todo ese rollo, así que me lo voy a llevar todo esto que está aquí, sale, ya me llevé todos los bloques de carbón, y como pueden ver, baja la cueva de hecho, oigan, más bien, esta cueva se ve interesante, a ver, vamos a acomodar esto yo te voy a hacer unas antorchas, miren, no, de hecho si baja, eh, vale, vale, uy, uy, ¿qué puede ser? no, yo creo que sí puedo venir, pero me voy a preparar, voy a tener que tener madera, comida y yo creo que vamos a venir a explorar la cueva muchachos, porque creo que sí nos puede venir bien en esta cueva, así que vamos a prepararnos para la expedición minera, porque somos unos mineros así que, bueno, vamos por madera y por comida, vale, y aquí ya tengo algunas chuletas de cordero eh, Ramiro, aquí quédate, te llevaría conmigo, pero es muy peligroso donde voy a ir, así que no quiero arriesgar tu vida aquí te quedas, salve brother, y bueno, pues aquí ya llevo algunos bloques, entonces, yo creo que voy a llevar un poquito más de madera por cualquier cosa, aquí no sé si se pueda craftear la etiqueta o hay que comprarla o la otra es con la caña de pescar, creo, sale, ¿no? dale, chicos, pues ya, este, estoy casi listo ya nada más, este, pues voy recolectando un poquito más de madera, quiero ir bien sobradito de madera así que, este, lo bueno que la cueva está muy cerca, miren, aquí está, de hecho, adelantito miren, me voy a llevar de una vez este árbol que está aquí de repente se oyen ruidos como que si caminaran, pero no creo que son las mismas hojas, ¿no? vale, me llevo este, y este, pues también este arbolito que está aquí el chiste es que no sobre, porque no quiero estar a la mera hora ahí en una cueva donde ya no tenga forma de hacer antorchas y ya no tengamos iluminación, así que bueno, me voy a llevar todos estos bloques ya llevo algunos, ¡uy, cuidado! ¡Me está pegando el zombie! no manchen, es que necesito también armadura bueno, uno de los planes es que si estoy en la mina poder sacar suficiente metal para hacerme una armadura de metal vale, vale, vamos a esperar mejor que se haga de día que se me sube un poquito la vida también, porque esto está peligroso así que, a ver, vamos a resguardarnos tantito y cuidado, que sugiere ruido, ¿eh? hola, ¿qué pasó, zombies? si de repente salen, pero el que le tengo más miedo es el creeper porque ese sí me revienta, cochinada de zombie chiquito esos son peligrosos, ¿eh? son rápidos y son peligrosos a ver, vamos a matar a este que tiene un casquito de cuero mire si lo soltó, me lo voy a poner, yo creo vale, ya como pueden ver, tengo nueve niveles ¡uy, ya está para allá! ¡casi muero! no manchen, he estado a punto de morir pero, bueno voy a ver, espero no morir sinceramente quiero aprovechar mis puntos de experiencia estaría chido que los puedas guardar vale, muchachos, ya estoy listo me voy de expedición ahí se queda mi perro, Ramiro ¿vale? yo ya me voy a la mina que está muy cerca, ¿eh? quiero que vean, mira, ahí se cayó como nieve ¿vale? como les digo, está muy cerca hasta aquí, miren, cerquisísimas estoy hasta podría ser un acceso yo creo que desde mi base, así un túnel y bajar, ¿no? yo creo, pero bueno ya después, chico, bien lo de las coordenadas ahora sí, pues vámonos de expedición chicos, esperemos no morir y perder todo aquí abajo porque será lamentable ¿vale? bueno, aquí es donde estaba todo el carbón de ese rato vale, sí ok, bueno pues vámonos adentrándose en las profundidades de estas cuevas peligrosas del Minecraft miren, aquí tengo algunas cosillas vamos a poner escalones para que podamos descender de una manera segura y poco a poco también cuando quiero inventar un brinco porque pues el fregadazo puede ser letal ¿vale? puedo dar un buen fregadazo y me torso las patas a ver, vamos a ir poniendo poco a poco aquí hay que tener cuidado porque de hecho ya a estas alturas pues ya hay bichos también hay algo creo que ahorita últimamente que han modificado el juego miren, allá hay hierro ya se ha modificado creo que las alturas o más bien los niveles en el cual se encuentra el loot así que miren esta cosa no sé qué es pero bueno lo voy a romper bueno, vamos a romper este hierro oh, miren nada más el hierro ya es diferente ya sale como si fuera carbón o sea ¿cómo se llama en mena? no, no, no en bruto ¿no? porque en mena es cuando sale el bloque completo o así bueno, no sé el chiste es que ya sale así miren hierro bruto ¿vale? ya sale como el carbón ya no sale el bloque como antes porque yo me quedé en el bloque todavía vamos a bajar hay que tener cuidado porque se oye ruido miren aquí ahí este bueno lo que estoy dejando el carbón así que vamos a bajar y voy a ir alumbrando poco a poco de hecho aquí traigo algunas antorchas voy a estar haciendo bastantes durante mi mi traslado miren ese material creo que es uno creo que se llama cobre no sé para qué sirva pero pues yo voy a reconectar todo lo que se pueda ahora sí que pues también no lo voy a dejar ahí sino me voy llevando todo y en algún momento yo creo que lo voy a poder ocupar miren aquí ahí se oye ruido nos llevamos este material no sé para qué sirva en survivalcraft el cobre sirve para hacer mecanismos el cable y todo eso que es cable de cobre pero aquí no sé realmente para qué se usa porque aquí está la redstone miren vamos a irlos matando poco a poco hay unos murciélagos ahí andan volando condenados vale ya estoy matando algunos queda aquí otro zombie así que hasta para allá salvaje y bueno aún así no voy a bajar porque todavía se oye ruido miren ahí hay creepers hay que tenerles miedo a esos eso sí hay que tenerles cuidado porque si te revientan ahí vienen ahí vienen ahí vienen pues vamos a aguantarlos y poco a poco les vamos dando aquí unos garrotazos en su en su headshot en su headshot en su head en su cabeza así que aquí les dando unos que otros guamazos agua de aguas que explota el creeper ahí está bueno pues creo que ya queda un poquito libre este lugar a ver miren ahí está un creeper todavía lo matamos y listo vale pues creo que la zona ya está un poquito segura miren voy a llevarme este metal también que viene bien a ver ya creo que ya ¿no? bueno voy a tener que descender aquí con cuidado que obviamente bueno voy a hacer aquí una bajadita vale aquí yo creo que ya puedo bajar bueno el plan es sacar un montón de metal oro vea si puedo encontrar algún diamantillo por ahí pero el tema es explorar y a ver si puedo hacerme la armadura de metal vale miren aquí hay mucha chiva que se cayó y si está grande la cueva o sea yo pensé que no pero no que creen que sí este me va a llevar a cuevas así como que grandes donde hay mucha cosa así que bueno miren aquí se ve que hay ruido hay que andar al tiro volumbramos este para allá murciélago miren nada más ahí están esos salvajes vamos a ver por acá al tiro porque anda ahí un esqueleto y este y está dando lata bueno yo creo que me voy a mover por acá a ver adiós ahí nos vemos bueno hoy vamos 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 mejor este voy a explorar de este lado y sirve que voy viendo la miren aquí ese material el cobre no es que si está grande la cueva muchachos vean nada más hay que ir descendiendo a ver voy a ir haciendo como que una bajada con mucho cuidado y de esta forma pues vamos a explorar miren allá abajo todavía va más la cueva bueno yo una estrategia para no perderme cuando vengo así a las cuevas pongo del lado derecho todas las antorchas y hace que de ese lado yo venía vale así que avanzamos a ver muchachos ya ando por acá y sigo más o menos por la misma zona nada más que ojo ahí viene un un esqueleto a ver si lo mato uy me salió de repente como que estos si avanzan rápido o no sé si si más bien no se detuvo vale vale vamos a subir y este bueno aquí hay un material como de este de las rocas de las oh miren ahí hay algo también vale vale pues vamos a picar esto no sé qué material sea este pero se ve brilloso vamos a destruirlo y no los llevamos chispas que pasó no no creo que este no se puede picar con el pico de piedra tengo que tener un pico de metal así que yo creo que vamos a colocar muchachos un horno y una mesa de crafteo ya tenemos estos chicos y ya estoy empezando a fundir lo que es el metal ya con esto voy a poder hacer ahorita lo que es mi armadura también y algunos picos y espada vamos a hacer las herramientas muchachos ya aquí ya tengo lo que es esto miren vamos a hacer lo que es primero bueno el pico también vamos a hacer una espada vale y si ahorita me van saliendo más bloques de metal que es lo más probable voy a ir haciendo la armadura o sea lo que es el pecho el casco los pantalones y las botas y más picos de metal a ver vamos así a utilizar esto y ahora si miren chicos efectivamente me puedo llevar esto se ve doradito para mi que hacer el oro este a ver vamos a checar efectivamente oro en bruto bueno ya conocimos la mena de oro que se no no bueno más bien no la conocía bien porque creo que se ve diferente pero bueno pues ya ya estamos ubicando todo lo que es esto o sea ya sabemos que ahora ya no sale el bloque si no sale la mena en bruto así no que se yo creo que se mira mejor también que bueno que antes a mi me gustaba recolectar el bloque porque yo los colocaba y hacía mis minas dentro de mi base así como que yo mismo guardaba mi propio oro para después volverlo a picar pero bueno aún así esto se mira bien nos llevamos nuestra mesa y nuestro horno y ya tengo chicos la armadura de metal ahora si ya ando full armadura ya tengo pico y también tengo lo que es esta espada de hierro que ahora si vamos a meter unos santos espadazos a quien se me arrime así que bueno y mientras bueno vamos a seguir explorando miren aquí hay más para explorar rompemos de una vez esto porque voy a requerir más carbón para más antorcha miren aquí hay más oro genial vamos a llevárnoslo con este oro voy a poder comprar cosas no he checado bien bien los precios de las tiendas o sea bueno cuando pasamos al inicio ponemos así como que fue de pues de rápido pero la mera verdad no me acuerdo ni cuánto cuesten las cosas así que bueno yo espero que lo que estoy juntando ahorita sirva para comprar más mira mientras en lo que estoy aquí recolectando voy a empezar a seguir fundiendo el hierro para que ya lo tenga listo vale bueno pues aquí hay más oro y también el carbón que viene bien pues voy a tratar de conectar lo más que se pueda ahora sí que lo más valioso y creo que el hierro viene muy bien para cualquier tipo de cosa a futuro entre ellas las herramientas ya que picar con el pico de piedra no es tan eficiente ya espero más adelante encontrarme una aldea y a ver si hacemos libros y encantamos cosas vale eso es tan genial estoy haciendo una cubeta ya que bueno aquí ya hay lava y hay inclusive agua entonces para la lava es muy importante tener una cubetita de esta manera pues bueno ya puedes agarrar las corrientes de agua que están en las cuevas y pues andar más chido vale ahora sí que más seguro y por aquí pues obviamente ya estoy viendo que hay corrientes de agua y me voy a llevar este la cubeta y voy a ir más que nada la lava la voy a ir convirtiendo en obsidiana a ver vamos por acá vamos alumbrando miren aquí abajillo ahí hay este lo que es la redstone y cuando hay redstone pues ya estamos en una capa uy cuidado con ese zombie chiquito aléjate es que siguen ruidos pero la mera verdad en estos son peligrosos lo bueno que traigo armadura si no se me hubiera dejado bien pero bien tocado miremos a llevarnos esto a ver estoy viendo este material que la mera verdad no lo conocía pero tiene un sonido bien peculiar o sea se oye bien chido neta que que como mejoró el juego cuando caminas sobre él hasta se escucha pero ahorita que lo rompes tiene un sonido así no sé está chido eh neta que estos materiales no los conocía eh bueno también estoy notando que la esta eh piedra roja o redstone bueno está el bloque de redstone pero ya vieron que está el bloque este negro creo que es como basalto no sé como se llama pero también adentro del basalto está lo que es la redstone miren no sé si sea mejor pero creo que te da la redstone y aparte el bloque ¿no? del otro el como ese como basalto yo creo a ver si aquí encuentro diamante luego así hago eh de repente yo hago y empiezo a picar en una dirección y luego a veces encuentro algo chido pero bueno creo que aquí bueno aquí nada más hay lava bueno me llevo a otro pasillo pero bueno esos pasillos pueden llevarme a donde haya cosillas así que yo creo que aquí por aquí debe de haber diamante a ver muchachos eh aquí para no perderme hago estas como pasillitos y de manera que me puedo ubicar ¿vale? así que aquí hay que tener cuidado y miren ahí viene un creeper vamos a eliminarlo lo matamos para allá ok eh aquí atentos yo creo que voy a tapar pero también voy a tener que echar corrientes de agua para pues ahora sí que tapar la lava porque si es muy peligroso o sea una ya traigo algunas cosas dos mis niveles de experiencia que no quiero perder así que vamos a ser cautelosos por ahí me dijeron en los comentarios que con el con un control de xbox o algo así se puede jugar mejor la manera de desconozco pero si es esto pues podemos probarlo más adelante ponemos corrientes de agua y empezamos a deshacernos de la lava peligrosa eh y sirve que así pues bueno eh pues bueno voy marcando mi camino miren aquí voy por unas antorchas para que saber que para allá es la salida ¿vale? que bueno puede encontrar otra salida de este lado pero no vamos a regresar por donde veníamos miren aquí hay mucho de ese material aguas con la araña la matamos eh un día bueno ya tiene tiempo vi un modo de unas arañas chiquititas no las arañas venenosas sino unas más chiquitas pero se vea chido eh ya tiene tiempo que lo vi miren muchachos eh ¿qué es eso? ojo hay algo ahí miren creo que es esos que agregaron cosa van guajolot no guajolot ajolotes 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 y creo que está ahí eh bueno en realidad no sé qué onda con esta cosa para qué me sirva bien pero eh que me lo podría llevar algo así o como como se doma se le da de comer algo eh bueno pues voy a encerrarlo para que no se me vaya a ir eh pero por lo que he visto estos son bueno son amistosos si te ayudan ¿no? para pelear con uy creo que se va a ahogar creo que le voy a echar agua aquí ¿no? toma uy no más bien lo mato si le hago así con él le echo agua porque no sé si se muera así que bueno me voy a llevar esta otra corriente yo mejor y hay que se quede esta cosa a ver si más adelante puedo eh bueno llevármelo ¿no? y o si lo doy comer y lo tomo a ver vamos por acá y bueno hay que se quede nuestro amigo ojolote oh chicos diamante tenemos nuestro primer diamante perfecto somos ricas eh vamos a matar esa araña que está de aquel lado y vamos a yo creo que a poner corrientes de agua para quitar la lava y no perder nuestro diamante aquí te quedas tu valedor eh bueno más adelante yo creo que vendré por ti vamos a poner estas corrientes así ya eh bueno evitamos que si cae el diamante se se desaparezca en la lava eh bueno la araña se está eh matando me tuvo miedo me vio y dijo vámonos córrele y que se mata y que se mata la araña eh bueno aquí vamos a checar a ver que hay aquí lo fondo es que no quiero picar el diamante hasta no revisar bien la zona miren no aquí hay más diamantes muchachos no ya la hice encontré un lugar maravilloso miren si quito ese bloque sale el agua así que no voy a deshacerme la corriente porque luego se requieren eh voy a tratar de tapar todo esto para que se quite la corriente ahora si bueno a ver vamos a llevarnos este diamantito que estaba acá primero como sea ya tapamos las corrientes no este estaba huerfanito aquí solito pero bueno miren ahí hay más no es que está grandísimo esto espero no perderlo muchachos porque la neta ya avance un buen y a ver si regreso de hecho si me he perdido me acuerdo ya juegos pasado que yo he jugado a minecraft tiene muchos años me he llegado a perder y el problema es que a veces me he perdido y ya no he tenido ni como salir porque se me han roto los picos imagínense o me he quedado sin comida típico y a veces andas ya comiendo comida pero de bueno carne de zombie vale pues ya tenemos algunos diamantitos está genial miren ahí vamos a ver vamos a seguir quitando aquí corrientes ven aquí hay más oro me lo voy a llevar yo espero seguir encontrando más oro y diamantes bueno el oro aquí si es importante por el tema de las compras así que bueno espero encontrar mucho 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 porque pues sería bueno alguno de los retos más adelante es con el oro poderme detener mis elitras o cosas que no se pueden conseguir así tan fácil y obviamente pues con el ahora pues ya me las compro ¿no? le matamos a esta araña se oye un slime y creo que es aquí arriba creo que sí ¿no? miren ahí está el slime genial ese slime yo me ponía feliz antes porque con esto puede ser mecanismos como pistones vamos a destruirlo y no me dio nada vale que eso aguas con el creeper porque ahí andaba el creeper creo que ya se fue ¿no? ahí hay un enderman bueno ahí los dejamos no los molestamos hola saludos yo voy por allá bueno por acá y ustedes por allá bueno aquí hay un zombie lo voy a matar pero voy a irme para adelante porque siento que va a llegar el creeper de verdad es que estos te espaldean machín estos citas en la fin fun fan en silencio y te revientan el servidor ha tenido como que de repente unos lagazos ha habido algunos problemitas de hecho me sugirió el encargado que lo que actualiza el minecraft porque se acaba de actualizar una versión más reciente así que ya lo actualicé y creo que ya va un poco mejor porque se había tenido como que unos lagazos a ver aquí hay más oro chicos me lo voy a llevar en serio que estoy juntando un buen de cosas ya vean los niveles que tengo ya tengo pues ya 20 niveles no sé cuánto pueda juntar pero sinceramente ya estaría bueno para hechizar algo por ahí a ver vamos a poner aquí unas corrientes más y vamos a quitar todo esto de lava y recolectamos todo no manchen o sea me estoy saliendo voy a salir hinchado de aquí chicos de esta cueva pero aún así voy a guardar bien mi loot para que no me vayan a matar y vaya a perder todo lo que tengo mira que hay más diamantes no manchen no 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 esto es brutal y obviamente me voy a cambiar de casa porque quiero un lugar más verdecito como que más chido así que solamente espero salir porque sinceramente ya estoy bien perdido estoy muy lejos mira ya saben cosas uy bueno voy a llevar mis diamantes que aquí también hay más quitamos esto y bueno muchachos como pueden ver pues ahí vamos avanzando ya consiguiendo muchas cosas importantes lo que es en nuestra serie de minecraft por cierto no he muerto no voy a recibir ayuda ni piensen que van a estar dando cosas no yo solito voy a ir ahí hacia adelante espero no morir y aprovechar de una manera adecuada estos niveles de experiencia y para el otro capítulo yo creo que voy a empezar ya a ver si hago mudanzas para buscar una zona adecuada para vivir así que bueno chicos ahí les dejo el discord para los que quieran participar en la serie tienen que entrar al discord irse a lo que es el apartado de minecraft y preguntar por lancelot y a él les dará las indicaciones de que es lo que se hace en el servidor las reglas para que de alguna manera puedan jugar chicos la versión es este bueno es la última que está en la play store es la versión de minecraft bedrock y obviamente pues bueno pues pueden participar todos no sé cuántos más tenga para el cupo pero pues bueno si pueden entrar algunas que otras personitas obviamente pues ya saben juguemos bien sean pacientes y el servidor de repente pues tiene algunos problemas pero pues eso sale de nuestro control como sea pues está haciendo un esfuerzo para que pues bueno podemos divertirnos y jugar y aprender a jugar bien este juego porque la neta ayudando pero bien perdido vale y bueno chicos quiero agradecer a los que están apoyando esta serie a los que no les guste minecraft chicos de una vez los invito no me pongan nada en los comentarios porque esas personas simplemente los voy a banear si no te gusta minecraft simplemente no veas el video mejor espérate hasta que algo te guste vale así que muchísimas gracias a todos aquellos que están apoyando lo que es minecraft porque sinceramente me trae mucha nostalgia este juego ya que yo lo jugué hace muchísimos años y ahora que he notado como ha evolucionado sinceramente pues como que ando como que guau guau o sea está esto maravilloso y la verdad pues quiero descubrir este jueguito que la mera verdad pues a mi se me hace entretenido vale así que bueno chicos vamos a ver que nos espera la próxima aventura yo creo que voy a empezar ya a ver la manera de hacer las mudanzas vamos a buscar un lugar de asentamiento chido y a ver que tal se me da el tema de la construcción porque me gustaría hacer una buena arquitectura acá chida de hecho voy a hablar con el moderador de aquí del servidor a ver si puede poner en la tienda bloques que se puedan comprar para no estar yo farmeando y mejor comprarlos y de esa manera poder construir mi casa de una manera más y mucho más fácil vale así que vamos a ver y bueno chicos le mandamos un saludo especial a nuestra amiga Romy que ella nos comenta buen inicio mex me emociona ver que subas contenido de minecraft suerte y un saludo y bueno Romy me da mucho gusto tu comentario ya que efectivamente hay un tema en el cual quiero platicar con ustedes chicos que es el tema de que quiero que analicen como está mi canal en la actualidad mi canal tiene más de 18 mil suscriptores de los cuales las listas que yo tengo llegan a 5 mil hay varios factores que pueden influir entre ellos que ya hay muchos canales de las islas nobsurvival ese es uno muy importante entonces no había tantos si acaso eran 5 canales 6, 7 ahorita yo creo que ha de haber más de 100 canales que suben las islas nobsurvival ese es un tema un tema número 2 es que la gente ya ha dejado de jugar el juego o simplemente ya no juegan o simplemente ya no les interesa el juego y se están yendo a otros juegos entonces yo como está viendo mi canal que ya no está teniendo las vistas con el número de suscriptores que también tengo es importante analizar que otro tipo de juego le puede dar una variedad y también inclusive a mí me da un descanso porque créanme que las islan es un juego que te come mucho tiempo demasiado y no tienes tiempo para ti ni para nada entonces por eso mismo me quiero empezar a hacer un espacio jugando otros títulos que me den un poquito más de tranquilidad de espacio de salud mental porque luego a veces estoy cansado no se crean me duele la cabeza a veces la vista de tanto estar ahí en la pantalla es un poquito pesado entonces si ustedes muchachos me apoyan a mí como creador de contenido créanme que me van a ayudar muchísimo me pueden dar ideas de que otros juegos podemos jugar ya ven que de repente les traigo algunos títulos nuevos que van saliendo algunas betas que obviamente pues también me agradan eso de Apex Legends ahorita ya en noviembre ya creo que como por el 11 va a salir el New State el PUBG entonces me encantaría probarlo entonces todo eso como que te renueva y obviamente pues a ustedes también les da esa variedad y bueno muchachos pues yo les agradezco a todos los que me apoyan todos los días con sus likes con sus comentarios gracias a todos los colaboradores que me están actualmente apoyando de hecho en un futuro uno de mis planes pues si efectivamente es poder juntar dinerito y poderme comprar tal vez una computadora pero todavía va a faltar un poquito más de tiempo bueno mucho tiempo yo creo para poder hacer streams y de esa manera pues bueno tener un contacto más con ustedes pero pues ahorita por lo mientras vamos a jugar de esta forma y ya en un futuro pues tal vez podríamos tener este no sé yo creo que otros juegos pero ahorita por lo mientras pues con los juegos que tengamos al alcance vale chicos si eres nuevo en el canal amigo yo te voy a invitar a que te suscribas si es que te gustó el video regálame un buen like y si quieres estar al tanto de los próximos videos activa la campanita y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo video chau 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 Chau.